¡Dale, Ana! ¡Dale, Ana! ¡Vamos! ¡Muchas buenas luchas! ¡Vale! ¡Dale, Ana! ¡La bolilla! ¡Dale, Ana! ¡La bolilla! ¡Vale, Ana! ¡Vale, Ana! ¡Dale, Ana! ¡Este va a la bolilla! ¡Vale, Ana! ¡Gracias! ¡Dale, Ana! ¡Castigá, Ana! ¡Dale! ¡Soltá, ya! ¡Dale, Ana! ¡Soltáse! ¡Bien! 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 ¡Solté los manos, Ana! ¡Dale! ¡Salí de ahí! ¡Bustá la voz! ¡Bien! 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 ¡Está la mano, Ana! ¡Está la mano! ¡Bien! ¡Yuto!